No me pregunté, yo le dije que si no, otras veces que yo le digo que no. Claro, yo tengo un poco un cuadrado. No, que no está bonquillo. Aunque los más bonquitos no crean que son los que tienen más horas y como están ahí en el pan que tenemos ya en la casa está suave. Yo lo tengo metido en un bolso y en el frío. Sí, pero también ese de... ¿Cómo se llama este lugar? De fresco y más. De fresco y más. Ese pan es suave todo el tiempo. Ajá. Está suavecito, así ponadito. Bien, vamos a salir a lección. de las montañas de ór chef. Vamos aquí. ¡Gracias!